Hello, hello amiguitos, ¿cómo están? Good morning, good morning, good morning to you Good morning, good morning, good morning to you Hello, hello, mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita, muy juiciosos Y preparados para esta linda clase de música, de music, ¿cierto? Conmigo, Miss Natalia, vamos a realizar muchas actividades muy divertidas Pero antes, quiero que te levantes de allá de la sillita Nos estiremos, estiremos bien los brazos, ¿cierto? Y nos preparemos, ¿listo? Bien, estiramos hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba y abajo Muy bien, mis niños Entonces vamos a iniciar con un lindo juego de adivinanzas ¿A ti te gustan las adivinanzas? ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer adivinanzas de instrumentos Como ya los vimos, ¿cierto? Yo ya te los mostré y hablamos un poco de ellos y los escuchamos Entonces hoy vamos a adivinarlos Yo voy a cantar la canción de Veo, veo Te digo qué es lo que estoy viendo Y tú desde casita me intentas decir qué crees que estoy viendo, ¿listo? Muy bien, vamos a hacerlo a la cuenta de tres Uno, dos, tres Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué cosa es? Maravillosa y fantástica es Solo tú la podrás ver Muy bien Entonces yo estoy viendo con mis ojos un instrumento que tiene unas cuerdas ¿Cuántas cuerdas? Tiene seis cuerdas ese instrumento Y yo ya lo he mostrado mucho en nuestros videos y en el colegio Y lo uso para cantar con ustedes Y suena de esta manera ¿Qué instrumento será, mis niños? ¿Será que es una maraca? ¿No? ¿No es una maraca? ¿Qué será, mis niños? Se trata de una guitarra ¡Guau! Muy bien Las guitarras son las que tienen seis cuerdas Las tocamos así, ¿cierto? Y suenan así Muy bien Has eliminado el primer instrumento Vamos con el segundo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa, ¿qué cosa es? Maravillosa y fantástica es Solo tú la podrás ver Muy bien Ahora estoy viendo con mis ojos Por allá Un instrumento Que se toca Dando muchos golpes Golpes, golpes, golpes Con unas baquetas ¿Qué instrumento? Se toca dando golpes Con unas baquetas Y es un instrumento de percusión Mis niños Un instrumento de percusión Que tiene forma muy redondita Y se toca dando golpes ¿Ya sabes qué es? Dímelo ¡Muy bien! Es un tambor, ¿cierto? Bum, bum, bum Y suena de esta manera El tambor es un instrumento de percusión Excelente, mis niños Ya tenemos dos instrumentos Muy bien, mis niños Lo han hecho genial Y como ya conocemos algunos instrumentos Ahora sí vamos a pasar a realizar uno Sí, mis niños El día de hoy vamos a realizar Un lindo instrumento musical Más grandecito Para que puedas tenerlo en casita Y jugar con él ¿Estás listo? Muy bien Para este lindo instrumento Necesito que traigas Y prepares los siguientes materiales Vamos a necesitar Una cajita ¿Cierto? De cartón Digamos yo tengo esta Que es de una venita Si tú tienes una de unos zapatos También funciona Y si no tienes cajita En casa puedes hacer una con cartulina Muy sencilla Pequeñita ¿Listo? Y vamos a necesitar Tubos de papel higiénico Por decir Yo tengo este que es largo Pero si tú tienes este Que es corto También nos sirve Tubos de papel higiénico Vamos a necesitar Mucha lana Si tienes de colores Mucho mejor Témperas Marcadores Colores Pegamento Y tijeras ¿Listo? Corre, corre, corre Para tus materiales Y aquí te espero Para empezar Con nuestro lindo instrumento musical Muy bien mis niños Una vez ya tengamos Todos nuestros materiales Entonces vamos a tomar la caja Y vamos a buscar algo muy redondo Para hacerle un círculo grandecito acá Ya te voy a mostrar lo que tengo yo Muy bien mis niños Entonces como pueden ver Yo acá ya he realizado el círculo Lo tomé de este vaso Y con un marcador Lo repisé Así como yo Tú también Con ayuda de los papitos Busca algo redondo Repisas el círculo Y ahora vamos a recortar el círculo De aquí en esta manera Para que nos quede un huequito ¿Listo? Con ayuda de los papitos Muy bien mis niños Luego que ya podamos recortar Con ayuda de los papitos Y las tijeras El orificio Vamos a pintar Toda nuestra cajita Con pintura Del color que tú quieres En este caso Yo voy a pintarla de blanco ¿Listo? Vamos a pintar Y dejar secar Muy bien mis niños También vamos a ir pintando Nuestro tubo de papel higiénico Ya sea largo o corto Del mismo color de la caja O de otro color Que quieras combinar Muy bien mis niños Luego de que ya tengamos Nuestra caja pintada Y nuestro tubo de papel higiénico Vamos a buscar un poco De papel de color O blanco Lo que tengas en casita Y vamos a recortar Un cuadrito Un cuadrito Más o menos Del mismo ancho Del círculo ¿Cierto? Que tiene nuestra caja Con este cuadrito Cuando ya lo tengamos Vamos a ir enrollando Así Enrollamos Enrollamos Y vamos a pegar Acá abajo del círculo Con pegamento ¿Listo? Acá de extremo Muy bien Ya lo hemos pegado ¿Cierto? De esta manera Debajo del círculo ¿Cierto? Miren ¡Wow! Ahora que vamos a hacer Mis niños Vamos a traer la lana Y vamos a cortar Seis trozos De largo De acá A acá ¿Listo? Seis trozos de lana ¿Listo mis niños? Vamos a ir recortando Muy bien mis niños Entonces acá tengo Mis seis tiritas ¿Cierto? De lana Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como les explicaba Vamos a poner Un puntico de pegamento Acá abajo En este caso En este caso yo tengo silicona Vamos a poner el puntico ¿Cierto? Ahí está el puntico Y vamos a tomar La lana Desde ahí Hacemos presión Presionamos Para que quede pegado ¿Cierto? La lana Y la vamos a pegar Acá encima De la caja O sea En esta partecita Hacemos presión Miren Y acá Vamos a pegar El otro pedacito Listo Vamos a hacer lo mismo Con cada una Hacemos un puntico Hacemos presión Con la lana Bien mis niños Luego de pegar bien Cada una Las cuerditas Nos habrá quedado así ¡Wow! Ya tenemos Gran parte De nuestra guitarra Ahora Para tapar Estos punticos De acá Que nos quedaron De pegante Y de la lana Vamos a tomar Un trozo de papel En este caso Tengo un trozo De papel naranja Y vamos a recortar Un rectángulo Con ayuda de los papitos Para ponerlo Acá En cada puntica Entonces acá Lo voy a hacer Con las tijeras El rectángulo De esta manera Y tomamos la medida Para que nos quede bien ¡Listos! Y lo pegamos Para que se nos vea De esta manera ¡Wow! Muy bien mis niños Una vez ya tengamos Nuestra cajita lista Con las cuerditas El puente Y acá La cosita Que nos está tapando Las cuerditas Ya tenemos Una gran parte Ahora vamos a tomar Nuestro tubo Del color Que ya pintaste Y vamos a colocarlo Arribita ¿Listo? Vamos a tratar De pegarlo con silicona De pronto Para que sea más fuerte Yo tengo este tubo largo Pero si tú tienes uno corto No hay problema Igual lo vamos a pegar Con silicona Para que sea bien fuerte Muy bien fuerte Entonces ya le apliqué La silicona Aquí Y lo vamos a presionar Un poquito Para que nos quede bien Y ¡Tatatatán! Tenemos nuestra guitarrita Casi terminada ¿Qué nos falta? Mis niños Vamos a traer papel De colores Y vamos a hacerle Las clavijas Al tubo Ya te voy a mostrar Vamos a recortar Tiritas De papel Puede ser como esta Que tengo acá Vamos a... Bien mis niños Luego de haber recortado Las tiritas Vamos a colocarlas Debajo de nuestro tubo De papel De nuestro diapasón Y a cada extremo Vamos a mirar Y le vamos a dibujar Un cuadrito Que son como Nuestras clavijas Vamos a tomar Un marcador ¿Cierto? Y vamos a dibujar El cuadrito ¿Listo? Vamos dibujando Un cuadrito De la siguiente manera Como una clavijita Para nuestra guitarra A cada extremo Y al otro extremo Lo hacemos lo mismo ¡Papapá! Miren mis niños Como ya le he pegado Las clavijitas Mira Son tres papelitos Para que nos den Seis clavijitas ¿Cierto? Y miren Si ya la paramos Nos queda una linda guitarra Muy bonita Reci-cadable Ahora ¿Qué falta mis niños? Ahora vamos con marcadores O pinturas Vamos a realizarles Mucha decoración A lo largo de la guitarra Muy bien mis niños Miren como me ha quedado Con decorado Miren Les hice unos puntitos De marcadores Una florecita Y ta-ta-ta-tan Hemos terminado Nuestra linda guitarra Muy bien mis niños Hemos terminado Hemos terminado Nuestra linda guitarra En casa ¡Wow! Y ahora sí podemos jugar Jugar a que somos Guitarristas ¿Cierto? A que podemos tocar Como sabes La guitarra Es un instrumento De ¿Cuántas cuerdas? ¡Seis! Muy bien Espero muchas fotitos Para ver Cómo te quedó De linda tu guitarra Cómo la decoraste Cómo la pintaste Espero te diviertas Mucho con esta manualidad En casita Y nos vemos En otra clase Para seguir aprendiendo Mucho más Sobre música Bye bye mis niños Adiós